Espera que me viviera en Cerencia. Estaba muy bien. Pues está ahí en casa su hermana. Claro, claro. Mi hijo de los hijos se ha quemado, aquí en el brazo y aquí. Y le pusimos la ventana, abrimos la ventana para echar agua por ahí con la maquera que le bajaron. Y aquí empezó a chillar por la terraza y entonces pues empecé a chillar yo también. Salió entonces los vecinos, salieron mis hijas, los vecinos de arriba, los de abajo, todos. Entonces colaboramos y tiramos la vuelta abajo, a patar, intentamos entrar pero el humo era imposible, no te dejaba.